Nena, diecinueve son tus años y tu colección Tienes tantos novios como novias ha tenido Dios Nena, yo no fui el que te mandó a matar Lo entendiste mal, no te quise lastimar Pues nena, lo entendiste mal Yo no quise matar lo nuestro Y a la soledad de mi cuestión emocional Tuve un plan genial, no lo voy a confesar Pues nena, lo entendiste mal Yo no quise matar Lo nuestro Lo nuestro Pues nena, lo entendiste mal Yo no quise matar lo nuestro 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 Tu Lo nuestro Lo nuestro Lo nostra Lo nuestro Lo